hola amigos soy aros 39 esto es todo ubuntu y en esta ocasión os quiero recomendar como gestor de twitter un programa llamado poli que seguramente conoceréis y por qué poli pues por descarte pues porque como sabéis se puede acceder a twitter de múltiples formas desde su página web hasta hasta desde zanderberg si queréis es es una red social que a día de hoy considero interesante para darnos a conocer si tenemos algo que difundir que tiene un flujo constante de información yo a mí por ejemplo me ha venido muy bien para mis vídeos yo tengo mi cuenta de youtube asociada a twitter de manera que cada vez que subo un vídeo sale publicado en twitter es lo único que me ocupo en twitter no lo sigo habitualmente salvo para buscar información por eso digo que hay que saber utilizarlo y suscribirse a los canales que realmente nos van a aportar algo porque estar enganchado las 24 horas como veo que hay gente que está haciendo comentarios triviales pues me parece un enganche tipo whatsapp o tipo chat de los antiguos que no es sano la verdad no es sano porque esos enganches de estar tantas horas parlo teando no tiene mucho sentido hay que utilizarlo como herramienta de lo que es de transmisión de información aunque en principio surgió como como un mero intercambiador de mensajes por esa limitación de 180 caracteres de los mensajes que tiene pero si os suscribís a las páginas que digo ya comento sabéis seleccionar sabéis hacer un buen seguimiento yo por ejemplo estoy suscrito a todas a todas las cuentas de twitter que tienen que ver con ubuntu y con linux y de ahí me surgen muchas noticias que comentar y luego difunde mis vídeos a la perfección entre todo el mundo porque hay mucha gente enganchada a twitter pues entre los gestores de twitter os recomiendo poli por descarte como decía porque ya sé que hay muchos pero seguirlo por la web se me hace soso aparte que tienes que abrir el navegador y demás aunque es la opción por defecto en thunder ver lo puedes activar sin ningún problema pero lo que me echa para atrás es el sonido tan desagradable que tiene cada vez que te mandan un tweet que parece que se te están retorciendo las tripas aparte que mezclarlo con el correo no me gusta ya digo que esto es una opinión personal y cada uno puede utilizar el gestor que quiera luego tenemos youtube pero youtube de comprobado que consume muchísimos recursos a proporción de lo que de lo que muestra es un gestor de lo más corriente y en cambio se nos dispara en consumo de recursos podría mantenerlo pero para que si hay otras alternativas luego tenemos turpial también los que estoy nombrando hasta ahora son sencillos de instalar a través del centro de software pero durpial es un pesado es un cansino cada vez que se escribe un tweet en tu canal te suena un pitiquitlín pitiquitlín de pajarillo que al final se te acaba metiendo por el oído y lo acaba cerrando porque es que es insoportable es un cansino de gestor de twitter y poli que poli pues es el más complicado entre comillas de instalar porque no está en el centro de software se puede instalar o bien mediante ubuntu tweak si lo tenéis si lo tenéis instalado ubuntu tweak dentro de las opciones de software que tiene para instalar está poli y si no ambos mediante repositorios o si tenéis y pepe a manager pues desde y pepe a manager metéis poli y os salen los repositorios y lo instalas y si no pues ya hay que irse a la página de launchpad buscar poli y buscar los repositorios yo dejaré en la descripción del vídeo pues como siempre los repositorios de los pp as de launchpad para instalarlo por si os interesa y tenemos todas las funcionalidades para escribir un nuevo tweet agregar un nuevo usuario en definitiva no voy a repasar todo lo único que está en inglés y por lo que veo no se puede cambiar a castellano efectivamente podemos elegir como queremos que nos haga las las notificaciones si en en burbujas por mensaje dejarlo como viene que es verlo nosotros en su en su interfaz central cuando nosotros queramos si nos interese le echamos un vistazo a los tweets que se hayan publicado vienen en los que nos mencionan resaltados y es discretito no es pesado y muy fácil de configurar así que si queréis estar enganchados a twitter cosa que recomiendo sin vicio si os interesa obtener información de algo o difundir algo yo creo que de las redes sociales es la más importante o la más efectiva facebook también funciona pero no a este nivel porque esto es se actualiza al minuto y podéis obtener una noticia que se ha publicado hace un minuto mientras que facebook m feedly como gestor de noticias y demás son efectivos pero son van a un ritmo mucho más lento y esto es actualidad al instante como veis se va actualizando minuto a minuto es una red social a estudiar y si se sabe sacar partido y no tontear con ella puede ser muy beneficiosa pues nada más con este consejo se despide de vosotros ya lo 39 todo ubuntu hasta el próximo vídeo amigos